¡Aplausos! 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 Después de tantos años ¡Esta noche nos volvemos a encontrar! ¡¡QUITA! ¡No mires pa atrás! ¡No te agaches nina! ¡Que ha llegado la familia de Pueblo ¡Bájate pa' cá! ¡Quítateo nos envío! ¡Un Christmas por navidades! Estáis todos invitaos a Cádiz por carnavales, así que aquí llego yo, cargado con este muerto, dando vueltas por los calles. ¿Dónde está la tita? ¿Dónde está la tita? Y la tita vive en el puerto. Ya estamos en Cádiz, no me lo creo, no me lo creo, y va a ser verdad, esto es un cachondeo. La tita nos preparó, un vuelo de maravilla, y no quiso que el avión fuera a Gélez o a Sevilla, hasta Cádiz en Tirón, para darnos la bienvenida. Pero tita no hacía falta que aterrizara buena avenida. Ya estamos en Cádiz, no me lo creo, no me lo creo, y va a ser verdad, esto es un cachondeo. Yo he venido a disfrutar, el carnaval en la calle, donde se vive mejor, y con mucho más detalle, pa' que yo esté superior. Y en la calle todo vea, la tita le ha requisado, a Julio Pardo esta batera. Ya estamos en Cádiz, no me lo creo, no me lo creo, y va a ser verdad, esto es un cachondeo. Y nada más aterrizar en tu ciudad, se detiene el tiempo y siento libertad, y entre tus calles y yo me adentro, que por fuera ya de ti me enamoré, y ahora lo quiero hacer por dentro. Y nada más aterrizar en tu ciudad, que por fuera ya de ti me enamoré. Y nada más aterrizar en tu ciudad, que por fuera ya de ti me enamoré. Y nada más aterrizar en tu ciudad, que por fuera ya de ti me enamoré. Y nada más aterrizar en tu ciudad, que por fuera ya de ti me enamoré. Y nada más aterrizar en tu ciudad, que por fuera ya de ti me enamoré. Y nada más aterrizar en tu ciudad, que por fuera ya de ti me enamoré. Y nada más aterrizar en tu ciudad, que por fuera ya de ti me enamoré. Y nada más aterrizar en tu ciudad, que por fuera ya de ti me enamoré. Y nada más aterrizar en tu ciudad, que por fuera ya de ti me enamoré. Si el sentimiento austero de un martinete, levanta el vello al público de Sangay, mientras que Saravanas forma el Tangay, en Nueva York colgando otros no hay billetes. Y si mi celo Obama muere en la Alhambra, con los compases lentitos de una zambra. Yo creo que ha llegado tarde la Unesco, está claro que ya hará el flamenco. Caballati con papa, tomati, bueno, cupleti, cantati, pertuti por carnavalati, patrimonio de la humanidad de tiempo. Y no, no es un bien inmaterial, porque se puede tocar con la yema de los dedos. También se puede saborear, puedes verlo y escucharlo, y además huele a talento. Y no, no es que quiera despreciar este premio que tu arte bien merece, ya lo sabes, el mismo que han recibido los castellers cataranes. Comparando esa chupa, que siguen cuatro gatos. Con el legado viviente del gran Enrique Morentes, camarón ya no lo vato. Más que un premio, es un menos precio barato. Más que un premio, es un menos precio barato. Más que un premio, es un menos precio barato. Más que un premio, es un menos precio barato. ¡Hospital Antonia! ¡Viva Historyу Twitch Antonio! ¡Viva anh! ¡Viva honra! Hice un reciente estudio, ojo que tiene miga, que un espermatozoide almacena más de 40 gigas. Y yo tengo un amigo que casi nunca usa el Pichifly, esos bichitos lleva cargado todo el megabyte. No tiene un pene él, tiene un pene dry. Allí todos sus espermatozoides pueden guardar mil informaciones y es que mi amigo tiene más huevas que una caballa. Así que ha aprovechado esa memoria el tío canalla y allí guarda los vídeos de todas las finales del paña. Voy buscando el teatro, le pregunto a un chiquillo, ¿qué tal vuelvo al falla? Y me responde que yo, el tipo va a regular, cántame el estribillo. El tipo de Juan Carlos, este año es de carajo, yo me he cruzado con ellos y ya lo he visto por allá abajo. Juan Carlos y los príncipes, tiene un morbo que no te veas, con lo republicano y lo rojo que se enxabea. ¿Quieres saber cómo es? No va si la esperas. Juan Carlos tiene fama macarra, dicen que lleva una pinta guarra y una melena desalineada como un matojo. Pues yo lo he visto ahora muy elegante como un buen mozo. Ha venido sin chupaje y no traía ningún piojo. Voy buscando el teatro, le pregunto a un chiquillo, ¿qué tal vuelvo al falla? Y si eres un chiquillo. Vuelvo al falla. Vuelvo al falla. ¡Ve equipo Messi! Vuelvo al falla. ¡Vuelvo al falla. ¡Arcelorando! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Imagina que me presento a una prueba con Rivero para salir en su comparsa. Y vengo con esta boca que no tiene ni un premolar. ¡Mírame, mírame! ¡No hay gallina enchufado, antes coge en Almería! ¡Mírale, mírale! ¡No hay gallina enchufado, antes coge en Almería! 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 ¡No hay gallina enchufada, adivina! ¡No hay gallina enchufado, antes coge en Almería! 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 De la plaza de San Antonio sigue a la plaza del mentidero, Baja por la plaza de España, por San Felipe, Plaza de las Flores, Y a la plaza del palillero que está ahí al lado la farmacia Lobe. Yo solo quería curarme un callo un poquito duro, Y se ha hinchao tanto que en vez de crema me han dado garbanzos pa' hacerme nudo. La tita tan caprichosa, de pequeñita y ajera del pueblo la más hermosa, Con su figura elegante, y esa carita sin par, Su pelo negro azabache, que no la he visto al llegar. La tita tiene un color especial, la tita se está poniendo algún tinte, que yo la he visto sin nada. Y el color no es coincidente. Gracias por dejarme disfrutar otra vez con esta magia, Por escuchar sin recero, por no sentirme extranjero, Gracias por tu democracia. Porque llevo doce meses despertándome a deshora, Soñando con el momento, que me diga Miguel Ángel ya es la hora. Gracias por reservarme un hueco en tu memoria, Gracias por regalarme un trocito de gloria, Gracias te digo, sin más bombo y ceremonia. Que se va este gaditano, del barrio de Santoña, Ese barrio que está mucho más allá de puertas en piedras, Donde a pie de los chavales, a creceros de animales, Los pasos pobres de lera. Ese barrio que asoma, del norte a la tafita, Donde ya no hay peluqueros, porque ahora son tijeritas. Cuando te asopla el nordeste, llega la ventolera, Donde los que gobiernan, son los que no se enteran, Donde las noches, son las noches de bohemia. Ahí estamos, Calipa, lo que tú quieras. Ahí estamos, Calipa, lo que tú quieras. Aplausos. transformative. Chillo, whip!